Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con CiberPan 2077, ya estoy aquí preparadito. ¿Qué vamos a hacer después de la muerte de Jackie? Chicos, es durísima muerte la que hemos tenido. De nuestro compañero de aventuras, está aquí Jackie. No sé por qué está así. No entiendo por qué está así. No puedo correr. No puedo, es que no entiendo. No puedo correr, chicos. No me deja correr. Vamos a coger esto de aquí, ya que me lo marcan. Vamos a vender algún objeto, por eso no puedo correr. Vamos a coger... Vamos a revender algo. Bueno, revender. A vender algo. A ver. Vamos a vender esta pistola. Vamos a vender este fusil de asalto, que lo tengo cuatro veces. Este también. Este también. Me dan un poquito igual los fusiles y tal, porque al final siempre te vas encontrando mejores y todo eso. Entonces tampoco me voy a molestar muchísimo. Esta, por ejemplo. Pues bueno, por nueve, por diez. Me gusta más esta. Vamos a vender. Bueno, esta no la quería dar, pero... Bah, también, que se queda ahí vendida. Este revólver... Sí, a ver, debería pararme a analizar todas las armas, pero como tengo muchas, tampoco me voy a rayar en exceso. Tengo demasiado de todo. Me viene bien el dinerito, que queréis que os diga también. Esta la tengo dos veces. La vendo. Esto... Las que son así, normales. Ancelar, pues esta sí está equipada, por ahora no. Esta, pues no. Esta escopeta, pues nada. Y ya está. De esto por aquí. Clash Royale, pues mira, estuve a punto de hacer ahora directo de Clash Royale, pero al final... A ver si esta noche, si no llego muy cansado del curro, igual juego el desafío. A ver, de aquí de trajes puedo vender, ¿no? Porque al final... Vindajes... Camiseta... Esta cazadora me da una mierda de blindaje. Tengo más blindaje con lo que llevo. Más blindaje. Las botas. Llevo exactamente lo mismo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Muchas gracias, eh, panfilo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esta máscara me... Me vale verga. Tuturuturu. Oh, qué guapo esto, ¿no? Falda... Esto lo vendo. Ostras, me tengo que poner este chaleco antibalas. Vamos a vender esto. Este lo vendo. De aquí puedo vender unas cuantas cositas. Las de alcohol. Las movidas de alcohol, que total. No me sirven tampoco de mucho. Reducen la velocidad y la precisión. Pues esto lo vendo. Ostras, me dan 30, eh. Por cada uno. Al final me estoy llevando dinerete. Hidrata. Guante máximo. No, esto no, ¿ves? Hidratao, hidratao. Esto no. Esto tampoco. Tuve que tirar algunas cosas. Esto, por ejemplo. Lo puedo vender. Reduce. No me gusta que reduzcas. Esto no. Reduce. ¿Esto qué es? Aguardiente casero. Café con leche. Aumenta. Ojito, eh. Vale. De aquí no voy a tirar nada. De aquí tampoco. Esto, pues bueno. Tampoco me dan mucho. No voy a vender. De esto, ¿qué? Tres dólares por un anillo. Vete por ahí. Acuerdo de confidencialidad. Cuchillo ensangrentado. Esto lo vendemos. Ahí está. Vale. Y ya nada más. No voy a vender nada más, chicos. Yo creo que ya bastante bien. Munición de francotirador y tal. Nada. Vender chatarra. Vale. Cerrado. Ya está vendido. Ya puedo correr. Ya puedo correr. Es interesante esto, eh. ¿Eres Keanu? No sé si es Keanu, eh. Aquí se supone que puedo coger algo, pero no me deja. Me cago en los bugs de esto. Turun, turun. Tequila especial. Vale. Tengo que subir, pero no hay que dejar de investigar, eh. Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. Muy bien. Algún día te lo contaré. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mira, enfoco aquí y puedo coger el objeto. Es que... No entiendo nada. Este se parece aquí a Keanu, pero no creo que lo sea, ¿no? Por aquí parece que no hay nada. Buenas. Buenas. Hola. Qué asusté. ¿Y cómo llego ahí? Ah, que se sube por acá. Vale. Aquí hay un mensajito. Tendré que hacer un capítulo solo de leer mensajes. La verdad es que molaría que te los fuesen leyendo. Pues porque estarás muy buena, yo qué sé. Es que voy a hacer otra pregunta a estos. Abre y cerrado. Ya sé que no voy a poder abrir. Vale. Se viene. Vamos a bajar esto un poquito. Déjame pasar. Te espera. WNS. N54. Está en los salones, piratas. Estáis en todas partes. Y ya. Está en el coche. ¿Qué? Sí, lo está. Muerto. Mis condolencias, amigo. ¿Y el rey? No ha habido suerte. Por fin, buenas noticias. ¿Buenas noticias? Saburo Arasaka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? Has liquidado al puto emperador. A su majestad. Cualquiera que tenga que ver con este desastre, se puede dar por muerto. Tú eres el que nos ha metido en este lío. Vaya mierda de info que tenías. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargárais al viejo. No fuimos nosotros. No jodas. Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando. De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Otro lugar, otra identidad. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. Rompemos el espejo. Y ahora me limpio la cara. No, me limpio la cara. Me gusta ir limpio. Esto no nos lo esperábamos, eh, amiguetes. No me quedo otra vez. Recuerda nuestra primera charla. Al final, he elegido la vida en la infancia. Te mataré, joder! Mi breve, mi gloriosa. What? Esto será en la intro, ¿no? Interludio. Bueno, me doy mujeres y alcohol. Mejor que nunca. ¡Ah! Que soy Keanu. ¡Soy Keanu! ¡Soy Keanu Reeves! ¡Soy Johnny Silverhand! ¡Soy Johnny Silverhand! ¡Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros! ¡Soy Johnny Silverhand! Aquí no puedo coger nada. No me dejan coger nada. Vamos a continuar. ¡Soy Johnny! ¡Espera! No tienes por qué seguir. No puedes cambiar de idea. Yo no soy como tú. Nunca me rajo. ¿Quieres que me raje. Eso es más bien típico de ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido una puta nenaza, Kerry. Te daré un consejo. Por los viejos tiempos... Deja de serlo. Es hora de entrar en el futuro. Llegas tarde. Es que no puedo coger nada. No me sale nada para coger. ¡Cállate! Que soy yo el jefe. No te lo ha... No te ha quedado claro. ¡Venga! ¡Despega! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¡Y no te lo quites! ¿Vale? ¡Vale! A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Sin electricidad! ¡Hay TMP en todo, Watson! ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson. Que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. Mira, ahí hay otro. ¿Yo puedo disparar? No. No he disparado yo, ¿eh? ¡No delante! ¡No de mierda! ¡Johnny! ¡Titan! ¡Yo me encargo! ¡Disparad! ¡No! 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 Vamos a las torretas primero. ¿Este qué? ¿500 de vida tiene? Nos queda una torreta, ¿no? Aquí. Solucionado. 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 Chao No tengo scanner aquí Sí, de puta madre Descubierta ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? Acaba ya, hay que largarse El demolitro Esto está listo Vienen élites de Arasaka Hay que pirarse Dispara los cables ¿Qué? No me deja disparar Aún no he terminado Tengo que subir esto a su subred ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rose Búscatela Si quieres abrirte de aquí Tienes cuatro minutos Puerta abierta Vienen los cabrones de Arasaka Te quiero, caiga Me quiere todo el mundo ¡Unidades perdidas! ¡Va, va, va! No, me matan ¡Ah! ¡Va, va, va! No puedo coger su arma, tío No puedo coger su arma, tío ¡Abrid fuego! Gracias, Jonathan Tengo como un escáner Cerca del punto de acceso ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! de violencia los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo el alcalde de night city embole ebulique ha publicado en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo ahora vamos con nuestro reportero en la torre arasaka esperemos que pueda aclararnos un poco la situación todo preparado ahora nos abrimos a ver fuaa es Adam Smasher pinta mal por fin la puerta está cerrada pero no aguantará corre Johnny como es esto me rompe la mano oooo te lo dije pequeño Johnny te dije que acabaría contigo me rompe la mano ooooo no Albert, muchas gracias ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material visionable? El jefe no parece muy contento con tu culo Vamos a ver... Yo lo he conseguido... Entiendo que esto es previo a... Joder... Lo he conseguido... Mi marido murió en esa torre... Pero... Hay destinos peores que la muerte... Uy, qué mala pinta tiene uno de esos pinchos... No quería que palmar a nadie... ¿Por qué... ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desconocido soy yo No puedo saltar No puedo investigar nada ¿Quién eres? Y ahora vuelvo a lo mío, ¿no? No, no, se han matado Vuelvo a ser V Nada, solo puedo darle hacia adelante No puedo guardar Ahora mismo Buah, si está ahí el tío ¿Cómo pesa el cabronazo? Escúchame bien, tronco He hecho todo lo que me has pedido Así que a menos que tú y yo Menos mal que no le di el relic Hola, Fabio Así que sí ¡Ah! ¡Joder, silencio! ¡Cuzo! ¡Hidro de nudo! ¿Un coche aquí volcado? ¡Cuzo! ¡Zieres! ¡Hidro de nudo! joder, que susto me ha dado no tengo arma ahora buah, atraviesa ¿tengo que matar primero a este o qué? no entiendo nada nada, esto ni salta vida ni tengo vida he gastado balas a lo tonto no entiendo nada no entiendo nada vale vale y se te ocurre volver a desmayarte no cierres los ojos coño gracias Darlis a los dos nos vendría muy bien un médico ¿sabes de algo Matasanos de confianza? Víctor conozco a alguien tenemos que ir a un Matasanos de presa no se te ha dado mal no perdamos tiempo Víctor nos apañará tenemos que llegar allí como sea llamar a alguien aquí sea ¿por qué? no me dejas tirado no soy más que un peso muerto que llames ya vale, vale saludos mi escáner dice que está fuera del área de servicio tú, Ben a recogerme tenemos que ir a Mistis Esotérica es la tapadera de Vic por supuesto ya va un vehículo de camino debería llegar en menos de 20 minutos ¿pero qué haces? ¿el enlace personal está dañado? por favor introduzca el conector bajo la oreja aunque no muy profundo debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos bajo el ECM si toco una vena por error lo mataré sí y si no hace nada también lo hará Ángel muchas gracias tengo que descansar esa sangre es tuya Misti gracias Ángel hay riesgo de sé lo que hago qué tal Ángel cómo estás ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejor a día a día. ¡V! ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Cuál es mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¡Joder! No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas. Esas alucinaciones, ¿me las puedes describir? Luces cegadoras, ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio y dejo que todo salga por el micro. Me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego... No te descojones de mí. Pongo una bomba en la torre a la sacado. No hay de qué reírse. Night City era diferente. Extraña. La odiaba. Odiaba cada centímetro. Y a todo el mundo. Era demasiado real. Incluso para un sueño lúcido. V no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. Quieto ahí. ¿Dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ahora mismo? Eso es. Johnny Silverhand. Soy Johnny Silverhand y V. Hace cosa de 50 años. La bomba en el cuartel general de la saca, ¿te suena? Cosa suya. Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes. Pero ahora mismo eso no es lo que importa. Es la primera vez que te veo acojonado. No sé cómo superar... No. Y que nunca me habías mirado así. ¿Qué pasa? Bueno, verás. No te queda mucho tiempo, chaval. ¿Que no? ¿Qué? El biochip... Básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida, como mucho unas semanas. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu conciencia. Haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas. V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, de verdad. Pero esto... Esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Vic, tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada. Ni un detalle. Vale. En el chip había... Hay un constructo. Una conciencia. La de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto. Y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha. De Deister de John. Pero, ¿cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva mala decisión del señor de John. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. Eres el Dr. Victor. Y yo soy tu monstruo. La hostia. Tu cuerpo es solo un cuerpo. Puedes modificarlo, reemplazar partes por clomo. Joder, puedes pillarte uno completamente nuevo. ¿Pero tu mente? Eso es una historia muy diferente. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar. Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructor. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y tomar mi lugar. Robarme el cuerpo. No es su voluntad. Es algo automático. Inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. ¿Qué es la puta? Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Qué mierda decía? ¿Algo del alma? Preserva tu alma. Eso. Se supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser. Pero este tiene pinta de ser un prototipo. Salido de los laboratorios de Arasaka. ¿No podemos limitarnos a quitar el chip? ¿O desconectarlo? Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Joder, macho. Vick. Tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues. Joder. ¿Qué coño hago? Por favor, dime algo. Vick. Chaval, ojalá lo supiera. ¿Misty? ¿Misty? Le pides demasiado a un carroza como Vick. Venga, V. Vamos a llevarte a casa. ¿Qué movida? Moviduki. Hoy no. Hoy llevo unos 40 minutos. Pero en total del juego unas 7 horas, 8 horas. Mira la cucaracha. Joder, no puedo ni decirte si ahora estoy despierto. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los energésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, Juve. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrá reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así matarías dos almas. Es lo que quieres. Tengo que echarme un rato. Toma, tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. Te dará buena suerte. Joder. ¿Me prometes que dormirás algo? ¿No lo pillas? Estoy frito. ¿De qué me va a valer? No seas bobo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y que nadie te cuente otra cosa. ¿De verdad crees que puedo... salir de esta? Claro que sí. O sea, ya has vuelto una vez de entre los muertos, ¿no? Misty, espera. Sobre Jackie. ¿Sí? Hablaba... de ti... mogollón. Nos peleamos justo antes de que saliera a hacer este trabajo. No estaba enfadado contigo. Espero que lo sepas. Lo sé. Pero ojalá nuestros últimos momentos juntos hubieran sido de otra manera. Pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. No me tumbo ni bien, tío. No me tumbo ni bien. No me tumbo ni bien. Me ve... Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? No fumo Pues sal a comprar Solo necesitas uno, el último Tío, me cago en todo Pero qué mierda de polvo eres tú Vete a la mierda ¿Para quién curras? Empieza a largar Mierda Mierda, puta Ya no está dentro de nosotros Nos vamos a convertir en él Tomaré el control Encontraré el modo ¿Me oyes? No está dentro de nosotros No está dentro de nosotros Siento que nuestras mentes se tocan Soy como el moho en la fruta Te invado No puedo hacer nada ¿Me oyes? Coño, si pudiera votar, lo haría Solo es una copia del engrama Estoy fuera En alguna parte Seguro Déjame en paz ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza Es la única manera ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta bala en los sesos! La hostia Acto 2 Acto 2 Interludio Ya estamos en el acto 2 Bailaré sobre tu tumba Es que son todo títulos de canciones, tío No voy a tomar vodka Vamos a darle al inventario A ver cómo nos vestimos Es que voy desnudo, tío Voy desnudo 8,9 10 Vale Vamos a ver Vamos a ponernos este blindaje 10,6 De blindaje El torsete 25,29 Pues gana el 29 Piernas 15,7 15,7 Pues 15,7 Me lo llevo Y los pies Pues vamos a Van a ser estos Estos Ventos Esta es una mierda Quitar Ojalá que es raro ahora Desactiva las capacidades del ciberguerón Del objetivo Anula movimientos Ah, vale Tengo ahí puesto Reinicia óptico Del enemigo Para cerrarlo temporalmente Y tengo lo de Revela los enemigos Vale Esto No letal Influye una pequeña cantidad De daño Que aplica veneno Al objetivo Se propaga Dos objetivos En un radio De 8 metros Es eficaz Contra Objetivos Muy Apiñados Consume mucho ram Así que No Vale Pipas Espera Vamos a ponernos Una boquilla Y una mira No tengo mods Me vamos a quitar Esta pipa Me mola Lo de la escopeta Uh Y esta no Esta no Me voy a poner la escopeta Esta Y esta Y esta Y esta ¿Cuál es el nuevo Que me salta aquí? No sé cuál es el nuevo Que me salta Da igual Vale Personaje Habilidades técnicas El temple Esto Que esto No tiene nada Temple Temple Sigilo Y sangre Fría Protocolo De invasión Vamos a mejorar Esto Habilidades técnicas Creación Ingeniería No Vamos a poner La inteligencia Y 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 El asalto Reduce un 10% La recarga De pistolas Y revolveres Venga Este Fuera Vamos a ver si se le elijo Y vamos a dejar Todas las armas Que Que no estén Puestas Vamos a quitar Esto Vamos a quitar Esto Vamos a dejar Algún subfusil Por ejemplo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Vamos a dejar Esta ropa Que ahora mismo No me No me interesa Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco 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 Es que tengo Mil mierdas Eh Eh mierda Si esos pantalones Los he llevado a puestos Voy ahora sin pantalones Voy ahora sin pantalones Me cago en la madre El cordero A ver Estos pantalones Los llevo a puestos Vale No me voy a rayar más Vamos a ponernos las piernas Esto Y ya está Vamos a guardar La partidita Que hemos Vaciado esto Aquí está Aquí está Kimura Tenemos que vernos Ven al Tom's Diner Ahora mismo no puedo Ya tengo Mucho lío Puede que recuerdes Que te salve la vida Necesito que me devuelvas El favor Todavía no he podido Aclararme las ideas Después de todo Lo que ha pasado Eso no va a pasar En mucho tiempo ¿Y qué? Si quieres vivir Debes volver al ring Ya ha sonado la campana Tom's Diner Estoy esperando ¿Lo has tomado? ¿Me oyes? Pero bien ¿Qué? ¡Ayúdame! 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 ¡Ey! ¡Es Feta! Esto nunca me ha dejado cogerlo, tío. ¿Y esto qué? Lee el mensaje. A ver, Z. ¿Qué pasa, locos, de las neurodanzas? Sedientes de nuevas emociones... El otro miembro... El cuerpo es... Lo es todo. Nada más, tu cuerpo eres tú, pero también solo una herramienta para que tu mente interactúe con el mundo. ¿Qué pasaría si la herramienta intentara vivir por su cuenta e intentara matarte? Original, género de thriller, neurodanza, más vuelta... Esta temporada de neurodanzas... Cerrar. No me interesa, clásicos. A ver, ¿me tengo que sentar aquí o qué? Y lo más y bastante de la semana, el asesinato del presidente de Arasata Corporation, Saburo Arasaka. El ejército dirigente de la megacorporación Caponeja, y fue asesinado en las dependencias del hotel corporativo de Pequi Plaza, donde uno de los familiares. El hijo de Saburo Arasaka, Yorinobu Arasaka, señala como su padre, pero fuerte de su padre, a los rivales de la empresa, aunque aún no ha votado nunca que el muelle lo firmaría. Los analistas del mercado insisten en que el asesinato podría haber sido un sospechoso intento para alejar la atención sobre los problemas internos de la compañía. Se supone que tengo que verlo. Se supone que tengo que verlo. ¿Me lo ha quitado o qué? Lea el mensaje de la administración del megadificio H10, opcional. A ver. Diario. Pero, claro. Encargos. Trabajitos, nacidos para dominar. No te fíes de Takemura. No sé, tío. ¿Dónde está el mensaje? Mensajes. Pago al alquiler vencido. Según nuestro registro no hemos recibido... ¡Oh, mamá! Ahora veis a la estafa. Vale. ¿Y cómo pago? No se refiere a eso, tío. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde coño leo el mensaje? Me estoy rayando, eh. Me gustaría leer el mensaje. No sé a dónde tengo que ir. No sé a dónde tengo que ir. Vale, este. La administración le informa de que puede pasar a recoger su vehículo en el parking más próximo. Le deseamos. Vale. Jackie Wells, ¿cómo fue? Vale. Ahora, tu tu tu. Perfecto. Reúnete con Takemurra. No te olvides. No te olvides. ¡Policía de Night City! ¿Qué pasa contigo? Barry, sabemos que estás ahí. Venimos a mi madre. Estos no los había cogido. Hay algo más por aquí. Sí. Y por aquí. Nunca me había metido. No, no. Tranqui. Abirse de Night City es bastante chulo. Mmm. Es como una relación de mierda, ¿eh? Escucha, a mi bolsillo le vendría bien algo de guiza. ¿Quieres mirar algo que te guste? Claro. A ver, ¿qué tienes? Quería darle que no. No, no quiero... Vale. Voy a ir desconectándome. ¡Oh! 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 Ahora conoceremos a Alex el Capo. ¡Míralo! ¡Alex el Capo! Aquí lo tenemos. Todos lamentamos la prematura pérdida de nuestro alcalde y gran amigo, Lucius Ray. Ahí está, Alex. A ver, vamos a quitarle el arma que ahora no viene a cuento. ¡Lo sé! ¡La leche, verdad! ¡Eres primeros ojos! ¡A ver! ¡A ver! ¿Viste es matar a alguien, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Está guay esta mira Fuck Oh mama, es que esto va a ser mucho rato Lo voy a ir dejando por aquí porque tengo que comer Y me tengo que Ir a trabajar Así que nada chavales Hoy es un capitulito un poco más corto Pero bueno, espero que aún así Os hayáis divertido, que os hayáis entretenido Y nada, espero que disfrutéis Igual que yo este juegazo Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos Espero que todos pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!